Un cuatro sonoro Al creador imploró, allá en mi cabaña, realizar la hazaña del cantor maestro Con el arte nuestro, canta la montaña, con el arte nuestro sí, canta la montaña Dulce patria mía, te amo y venero, dedicarte quiero esta melodía Que con alegría, brota de tu entraña, como dulce caña, de blanca guajana Cuando de ti emana, canta la montaña Cuando de ti emana, canta la montaña Papá, ya escuché cantando a Germán Rosario Ay, la, 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 la El sol por el monte, cual guarenta y no Esos ojos divinos, sobre el horizonte Le hablen sin sonde, en su lengua extraña Contesta con maña, la blanca paloma Cuando el astro asoma, canta la montaña Cuando el astro asoma, canta la montaña Y ahí viene el decano de los cantores Chudito, el de Bayamón Lelo, lelo, laile, lelo, laile, lelo, lela La canción del río, como un himno llega Cruzando la vega, hasta mi morío El dulce amor mío, allí me acompaña No existe cizaña, temor ni avaricia Cuando me acaricia